Ya, eso está demasiado frito, hay que sacarlo. Entonces primero, ya nos falta... ¿Qué nos falta solamente? Freír las yucas y la mayonesa. Agua, la mayonesa. Agua, la mayonesa. Sí, ya, aguacadita. O una guancaína. Oye, mira, está sobrando queso. Ajá. He visto que allá hay leche, hay ajé amarilla. Ajé amarilla. Guancaína. ¿Qué dices? ¿Cremas la guancaína? Les metemos una guancaína en una. ¡Uy! Para las yucitas. ¡Ay! Todo se pega. Como el aceite no funciona. No, pero ¿sabes qué? A la mami. A ver. ¡Leila! ¿Cómo hago para que no se me pegue tanto? ¿Qué? La bola. Ponte harina en la mano. Gracias. Quiero hacer una salsa. Puedo hacer mayonesa con culantro. Con harinita. Con harinita, ya, ya está. Ese era el truco. Ya está, ya, hermano. Tú mismo eres. Mientras el Checho e Ibarra labra cuidadosamente, e Ivana y Turbe labran cuidadosamente esas bolillucas, ojo que el tamaño que están labrando ustedes es como un quinto del de los vecinos, ¿eh? Les digo. Yo les cuento a todos que quedan exactamente 20 minutos, 20 minutos a su cámara. Alan, ¿cuánto tiempo queda? 20 minutos. Eso, eso. No, mira, mira, mira. Escucha, 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 papá. Pero el tía como dijo que eran... Escuchame una cosita. La bolita final es esa. Ajá. Ah, ya, entonces háganla como ustedes crean. Sí. Háganla como ustedes crean. Mira, yo solamente te estoy diciendo una cosa. La de los colegas es el doble o el triple. Sí. Pero ya usted mismo... ¿Información qué es, Checho, papá? Es lo mejor. ¿Información qué es? Lo importante. Poder, 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 ¿eh? Entonces ustedes acaban de mirar qué vas a hacer. El poder de la información, ya saben. Yo te voy tranquilo. Vamos. Porque cuando yo voy y compré una bolita. Creo que las de ellos están mal. Oye, peláez, voy a tener cuidado con qué le digo. Porque nos ha querido chisñar de la pelita. Dijo que estaban a superación pelota de vole. Sí, ¿qué pasó? Ya sabes cuándo vas a llamar tu beneficio. ¿Cuándo vas a usar tu matraca? Cuando termine y esté metiendo los antipuchitos. ¿Y a quién vas a llamar? Ay, ya como. ¿En serio? La Nelly hace unas buenas témperas, ¿ah? Te aviso, ¿no? Sí. Aparte está recontrapicona porque ya como ganó el reinao de la noche anticuchera. ¿En serio? Entonces ya ahí información es poder. Así, dale las vueltitas despacito. Sí. ¿Sabes qué? Necesito que me cortes un montón de culantes, que me deshojes un montón de culantes. Espérame. Cuidado, no te vas a quemar. Yo solo puedo dar. Sí, puedo cerrar. Santi. Dime, reina. ¿Cómo vamos? Ahí estamos, mira. ¿Ya estás en tu empanizado? Sí. Harina, huevo, pan. Harina, huevo, pan. Una nada más. Para los dos empanizados. Esa es para las boli yucas. Para las boli yucas. Y es también para los palitos de queso pan. Sí, ya están los palitos de queso pan. Ya te quedan 15 minutos. Acá están los palitos. Acá están los palitos. Sí, ahí vamos a freír las yucas. Ojo que aquí se te van a poner negros porque esto ya está sucio. Te recomiendo polar este aceite. Agarra un bowl o otra cacerola que tengas adelante, una olla, lo que sea. Ya. Agrega el aceite y quédate los desechos estos de acá, estos alimentos, deséchalos y quédate solo con aceite limpio. Ya, sácala. Esto de acá es lo que se hace más quemadito. ¿Hicieron su empanizado inglés para todo? Sí. Ya. Sí, para todo. Harina, huevo, pan. Harina, huevo, pan. Ah, ya ves, quedaron un poco negritas. Ah, está bien. ¿No tienes más yuca? Sí. Mmm, que reserva esas. Y si te da tiempo, fríes unas nuevas en el aceite limpio. Pero estas las hicimos con aceite nuevo. Bueno, yo creo que lo que dice Nelly tiene que ir a miso. Así que vamos avanzando con esto después. Completamos las chicas. Y Meli crack. ¿Cómo van, chicos? Bien, voy a repetir un poquito los... los... ¿Stick? Ya. Las boliyucas están bien grandes. Hay que asegurarse de que haya llegado al centro y se vaya a derretir el... Sí, las vamos a poner aquí al horno a calentar. Sí, perfecto. Eso me parece una buena idea, que las calinten en el horno así se aseguran que el queso se derrita. Eso está súper bien. Ya, sácalo, sácalo. ¿Segura? Sácalo, sí, sácalo, sácalo. ¿Tienes miedo? Con fe, sácalo, sácalo, sácalo. ¡Uh! ¡Oh, por Dios! Tranquilo, mi hermano. Trae del fuego. Todo controlado. Todo está controlado. ¿Ya están? ¿Tienen este aceite? Sí, en este aceite. Sí, ya está, ya. Sí, ya está. Mientras Coqui González termina de hacer sus antecuchos y Santiago Suárez empieza a meter sus bolillucas, yo les cuento a ustedes que quedan exactamente... ¿Cuánto tiempo tiene? 12 minutos. 12 minutos, casi. ¿Cuánto? 10 minutos, señora. ¿Se acalarás en 10 minutos? Sobrado ahora. Sí, sobrado. Oye, bien. ¿Qué tal tu compañera? Trabajo en equipo, lo máximo. ¿Trabajo en equipo? Lo máximo. ¿Tú qué has hecho? Todo, todo. Todo ha sido un trabajo en... Ahí ya. ¿Ves? Ya se quemó ese. Vueltealo, voltealo, voltealo. Ya se quemó. Se quemaron. Ivana y Turbe, cuidado, cuidado. ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? A Dios como... Ya como Bocchio. Muy bien, señores. El maestro Bocchio se está alistando. Vamos a ver si puede con estos anticuchos. ¿Para qué lo van a llamar? Para eso, para eso. Bien, bien. Y una temperita, repite. Por favor, ya me he dicho que eres el campeón. Cinco minutos con ya como Bocchio. Empiezan a partir de ahora. Ya. Fuego. Fuego. ¿Están seguros del sabor de anticuchos? 100%, 100% seguros de mi anticucho. Este, ¿no? Yo voy, yo voy, yo voy. Ok, disculpa. Tranqui. Uy, déjala ahí, déjalas en el sauna, déjalas en el sauna. Déjalas en el sauna. Déjalas en el sauna. Déjalas en el sauna del amor, déjalas en el sauna del amor. Y ahora sí ya. ¡Estrac! ¡Bravo! Y queremos ese jueguito ahí. Uy, qué increíble. Qué increíble. Por algo es el campeón de los anticuchos. Pa, 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 pa. De frente, el maestro anticucho. Buena idea, buena idea haberlo llamado. Sabemos que no iba a hacer. Y para este momento. Ahí, que le entre el fuego. Para que sepa anticucho, de verdad. Amigos. ¿Cómo entonces? ¡Pelaez, para ti! ¡Vamos! ¡Fuego! Mira, acá podría ir esto, un espejo, un espejo de salsa, y que estos vayan encima de ese espejo de salsa. Señores, se acaba el tiempo. Nos ponemos serios, señor Diez, porque quedan cinco minutos. ¡Cinco minutos, señor Alan Diez! Y de paso, un minuto de la ayuda de Giacomo Bocchio a Ivana Iturbe. ¡Vamos, Checho! ¿Qué tal la ayuda de Giacomo Bocchio? Participantes, quedan cuatro minutos, Ivana Iturbe. Te quedan cinco segundos de la ayuda de Giacomo Bocchio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó, Checho, se acabó. Se acabó la ayuda del maestro Bocchio. Y quedan cuatro minutos para el resto. Todo entra con los ojos. Eso es lo importante. Saca esa fuente, saca esa fuente. Señores, último minuto, último minuto. Y estamos en el suplementario, señores, porque aquí no hay suplementarios, ¿eh? ¡Vamos, apúrense! Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y en diez segundos sus platos ya deberían de haber colocado. Si no lo han hecho, va a la cuenta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores, se acabó el tiempo. Muy bien, gracias. Vaya refuerzo los amigos de Contigo Selección, ¿eh? Este programa de Latina que empieza a partir de hoy a las once y cuarenta y cinco de la noche. Esta noche, esta noche, papá. Vaya, ¿eh? Vaya calentamiento para el programa, ¿eh? Muy bien, ahora sí, momento de que nuestro jurado pase por sus estaciones para determinar quiénes serán las dos personas que irán a la temida noche de sentencia y quiénes serán las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia. Buena suerte a todos.